Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Ella ha llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y ya no llores muchachita No estés pensando en él Tú eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Y quizá mañana volviera No debes llorar más Pronto no olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor California Amigos mírrememe con palco Ya no llores muchachita No estés pensando en él Tú eres apenas una niña Que empiezas a aprender Hoy se fue el amor Y quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero, aquí estoy yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vayas bien, que te vayas mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Gracias.